La impresión de dinero es uno de los principales medios por los cuales los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Está a unos 40.000 la moneda. Es como Joe Schmo, informático que está ganando 15 por hora, puede permitirse una moneda. Hablemos de Bitcoin, porque aunque seas de una generación más joven, compartimos preocupaciones similares. Leí este libro de aquí cuando estaba en mis 20s, 30s, llamado The Crunch of Giants, por Buckminster Fuller. Es un libro aceptable, no es genial. Pero básicamente dice lo mismo que mi padre rico decía, dice que los bancos nos estafan. Básicamente dijo que nuestra riqueza es robada, Buker Fuller, que nuestra riqueza es robada a través de nuestro dinero. Entonces vamos a trabajar muy duro y luego ahorraremos ese dinero. Es por eso que si lees padre rico, padre pobre, pone que los ahorradores son unos perdedores. ¿Por qué ahorrar dinero cuando lo están imprimiendo? No tiene sentido para mí, ¿sabes a lo que me refiero? Por eso se formó padre rico. Entonces, ¿cuál fue tu cognición, dada tu experiencia profesional en finanzas y en dinero? ¿Qué te interesó de Bitcoin? ¿Qué te hizo cambiar? Claro, bueno, primero debo decir que en mi trayectoria educativa, en realidad recibes muy poca o ninguna educación sobre la naturaleza del dinero en sí. La mayoría de los planes de estudio y universidades convencionales se basan en la economía keynesiana, que, como sea, a día de hoy, es básicamente una pseudociencia que existe para justificar la monopolización e impresión de dinero por parte del gobierno. Se basa en una inversión de la economía, ¿verdad? En la realidad económica debes producir antes de consumir, pero en la economía keynesiana dicen que se puede estimular la producción mediante el aumento del consumo. Esa es toda la idea, que puedes imprimir dinero para poner techos sobre las cabezas de la gente o imprimir dinero para alimentar a la gente. Es completamente una tontería. Entonces, tu keynesiano básicamente dice que si imprimimos dinero, si damos dinero a la gente, la economía se cura sola. Ahora, arreglamos los problemas imprimiendo dinero y cuando entiendes que la impresión, este es el núcleo de todo el asunto y hay mucha mística puesta alrededor de este tema, es uno de esos temas extraños donde la gente le gusta usar grandes palabras y jerga financiera avanzada para tratar de ofuscar la verdadera naturaleza del dinero. Pero es muy sencillo e intentar explicarlo mediante una analogía. Imprimir dinero es robar, ¿verdad? Estás degradando a los ahorradores. Así que estás robando poder adquisitivo a los ahorradores y estás transfiriendo ese poder adquisitivo a quien pueda acceder primero al dinero recién impreso. También es inflación e impuestos. Así es, todo eso está ocurriendo. Esencialmente se podría decir así, o estás robando a través de la pérdida de poder adquisitivo. La gente está pagando por esto en forma de subidas de precio. O incluso si los precios bajan. Cuando están imprimiendo dinero, van a haber evitado la deflación de precios. Los precios deberían haber bajado aún más si no hubiera impuesto algún dinero. Se paga como inflación de precios o como deflación de precios. Pero no hay ningún beneficio equitativo en la impresión de dinero. Es puramente una transferencia de poder adquisitivo de los ahorradores a aquellos que pueden imprimir dinero. Una buena analogía aquí podría ser, todo esto de aquí es el verdadero capitalismo. Los precios deberían estar bajando, no subiendo. Como cuando un agricultor planta repollos. Si produce muchos repollos, su precio baja. No sube, por supuesto. Así que cada vez que veo la inflación y la gente se pone, culpan a los capitalistas. En realidad el capitalista no es el problema. Es el marxista. Así es, sí. En realidad se trata de la banca central. Que es el cartel de falsificación de moneda que imprime todo este dinero. Y utiliza el insidioso impuesto de la inflación para confiscar la riqueza de la gente. Esa es, en realidad, la medida número 5 del manifiesto de Marx de 1848 al Partido Comunista. No es exagerado decir que la banca central es comunismo monetario o socialismo monetario, para ser más generales. Es una agresión contra la propiedad privada de los ahorradores. Es una institución anticapitalista hasta la médula. Ahora bien, están tratando de demistificar esto un poco. Cualquiera que haya tenido alguna vez un derecho de acciones, una participación pública o un certificado de acciones en una empresa, esas acciones representan tu participación en el capital de esa empresa, ¿vale? Una empresa tiene ciertas cosas. Planta, equipos, propiedad intelectual, cualquiera que sean los activos que estén en el balance de esa compañía. Neto de los pasivos. También tienes la equidad, ¿verdad? Eso es lo que representa el certificado de capital o el certificado de acciones. Tu parte del capital de esa empresa. Ahora bien, nadie en su sano juicio querría un certificado de acciones elástico, entre comillas, o en algún otro accionista pudiera imprimir nuevas acciones y diluirlo, ¿verdad? Que pudiera aumentar arbitrariamente su participación de la empresa y al mismo tiempo diluir tu participación en el capital social de la empresa. Eso no tendría sentido. No lo toleraríamos en absoluto. En el dinero, se podría pensar en el dinero como un certificado de acciones en la participación del capital global. Representa una parte fraccionaria de cuánto poder adquisitivo tienes, es decir, la cantidad de poder que tienes para salir a comprar los bienes y el capital disponible en el mercado mundial. Si un accionista, entre comillas, puede imprimir nuevas acciones de dinero para enriquecerse y degradarte, eso es tan absurdo como tener un certificado de acciones elástico, que una clase de accionista pueda imprimir nuevas acciones y degradar otras. Así que, respecto a lo que has dicho, es anticapitalista. No tiene sentido, ¿verdad? Para tener capitalismo necesitas propiedad y fuertes derechos de propiedad privada. Imprimir dinero es una violación de los derechos de propiedad privada. Es como si alguien viniera y te quitara parte de tu lotería, algo así como, este tercio de acre es mío ahora. Así es. Es una de las razones por las que no compro acciones, porque he emitido acciones. Soy un empresario y las imprimimos todo el tiempo. Era una devaluación total. ¿Sabes lo que quiero decir? Simplemente imprimimos más acciones para poder vender más acciones. Lo hacemos legalmente. Por favor, escúchame, legalmente, pero no me gustaba. Pero, incluso cuando hiciste eso, la dilución en la tabla de capitalización fue prorrateada, lo que significa que cada persona que poseía un porcentaje de esa empresa se diluyó proporcionalmente. Correcto. Lo que estoy diciendo con la impresión de dinero es que no es proporcional en absoluto. Hay un grupo que está ampliando su propiedad y están diluyendo otro grupo. Los accionistas del Banco Central amplían su poder adquisitivo a expensas de los ahorradores o usuarios de la moneda. Correcto. Es un juego totalmente amañado. Por eso mi padre rico dijo, están robando nuestra riqueza a través de nuestro dinero. Al igual que Bucky Fuller, roban nuestra riqueza a través de nuestro dinero. Así es. Y hay otra cosa llamada el efecto Cantillon. Cierto. Cuanto más cerca estás de los que imprimen dinero, más rico te vuelves. ¿Qué es el efecto Cantillon? Es exactamente lo que acabo de describir. En realidad, los que reciben el dinero recién impreso primero o antes se benefician a expensas de los que lo reciben después o al final. A medida que el dinero entra en mayor circulación, los precios empiezan a subir, ¿cierto? Los bienes y el capital suben. Aquellos que lo están comprando a precios bajos antes de que el dinero entre en circulación y se oferte al alza, se están beneficiando, están aumentando su posición de capital a expensas de los que lo reciben más tarde. Hay una manera muy simple de decirlo. La impresión de dinero es uno de los principales medios por los cuales los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Si el 99% de tu balance son activos, entonces esos activos están siendo subastados y te están beneficiando de la inflación de precios hasta cierto punto. Si el 99% o el 100% de tu balance es efectivo, o vives de cheque en cheque, o vives de ingresos fijos, estás siendo víctima de este esquema. Básicamente es un impuesto regresivo sobre los pobres. Solo quiero aclararlo. Cuando padre rico, padre pobre salió, dije, los ahorradores son unos perdedores, los ricos no trabajan por dinero y tu casa no es un activo. Porque todo esto fue diseñado para quitarte tu riqueza. Y por eso me mantengo alejado de eso. Entonces, ¿podrías explicar por qué estás tan entusiasmado con Bitcoin? Porque eres más joven que yo. Esas cosas como el halving y ahora todo esto del ETF, ¿qué significa para ti? Si abres este programa hablando de las buenas noticias sobre el dinero, yo diría que no hay buenas noticias sobre el dinero que no sea Bitcoin. Y también mencionaste que no crees que tengas suficiente Bitcoin. Yo diría, bienvenido al club. No hay un bitcoiner vivo que no piense que no tienes suficiente Bitcoin. Todos queremos más porque es básicamente la última forma de propiedad o la última forma de dinero que jamás haya existido. Y luego, a tu otro punto, tenemos esta idea en Bitcoin de que todo el mundo obtiene Bitcoin al precio que se merece. Así que es muy complicado, es difícil de entender. Tienes que entender un poco acerca de un montón de cosas para realmente empezar a entender Bitcoin. Y tienes que coger esto con cuentagotas y una dosis de humildad. Incluso aquellos que tienen su cabeza alrededor de Bitcoin todavía no lo entienden completamente. Una vez que empiezas a entender cómo funciona la tecnología, las implicancias son realmente asombrosas y profundas y difíciles de procesar. ¿Pero qué es? Es decir, si la propiedad privada es el poder de un propietario para controlar un activo, independientemente de las acciones de cualquier otra persona, ¿verdad? Que puedas controlar totalmente un activo. Entonces, Bitcoin es la forma más fuerte de propiedad privada que los seres humanos hayan tenido. Y la razón por la que quiero entrar en ello es porque estábamos hablando antes de entrar de Jeff Booth. Hay otra dimensión de Bitcoin de la que nunca me había dado cuenta. Sí. Y lo que creo que me entusiasma son jóvenes como tú que ya están... Es decir, soy muy viejo. Ni siquiera sé lo que es una web. Pero ustedes, vosotros crecisteis en ella. Por lo que puedo entender, los jóvenes como tú van a llevar a Bitcoin a un nivel completamente diferente. Y creo que por eso los viejos como yo están diciendo el gobierno los va a perseguir. Sí. Y para eso está diseñado Bitcoin. Es dinero envuelto en encriptación de grado militar diseñado para ser imparable. No hay manera concebible de detenerlo. Y para el punto de Jeff Booth sobre Bitcoin siendo mucho más grande que el dinero, es cierto. Creo que vamos a rediseñar Internet sobre Bitcoin. Una de las cosas que Bitcoin hace es, por ser dinero imparable, puedes enviar mensajes en Bitcoin que son igualmente imparables. Va a ser a través de Bitcoin y de los protocolos de capa superior que construimos sobre el que vamos a tener verdadera libertad de expresión en la era digital. Será el fin de los monopolios digitales y de la censura por no tener un protocolo de comunicaciones imparable construido sobre Bitcoin. Esa es una de las dimensiones más emocionantes. Y según Jeff, se vuelve más justo. Sí. Ahora mismo, si no estás cerca de la Fed o no eres amigo de Janet Yellen, estás fuera. Así es. ¿Qué es el Calvin? Explícamelo. Sí, claro. Supongo que primero me gustaría rendir un pequeño homenaje al señor Bucket Fuller. Creo que tiene una cita que dice algo así como, si quieres mejorar el mundo, no centras tus energías en destruir lo viejo, sino en crear lo nuevo, o algo así. Estoy parafraseando, pero es exactamente lo que los Bitcoiners están haciendo. Obviamente, algunos de nosotros, como a través de mi podcast, en el cual trato de arrojar luz sobre la banca central y la corrupción del dinero, pero la mayoría de las energías en la comunidad Bitcoin se están dedicando a la construcción de un sistema alternativo, uno que tiene reglas justas, equitativas e inquebrantables. Esta es la clave. Nosotros, como seres humanos, tenemos que relacionarnos a través del juego, ¿verdad? La economía es un juego, ¿verdad? El dinero son los puntos que estamos anotando, básicamente. Queremos que aquellos que satisfacen los deseos de los consumidores mejor, más rápido y más barato, se hagan ricos, ¿verdad? Deberían sumar más puntos. Lo que no queremos es que la gente que se roba entre sí para enriquecerse, porque eso incentiva el robo, la coerción, etc. Entonces, Bitcoin, al ser un dinero que es realmente difícil de robar e imposible de inflar, inclina el panorama de incentivos hacia la cooperación y se aleja de la coerción. Por eso, es un ideal enorme, ¿verdad? Cambia el comportamiento humano modificando la base fundamental de los incentivos. Tu pregunta sobre el halving es importante. Bitcoin se produce a través de un proceso llamado minería. Y a modo de una analogía simple, se podría pensar que esto es como un sistema de lotería donde básicamente se conecta una pieza de equipo, un minero ASIC, un circuito integrado de aplicación específica. Es una máquina minera. Hace una cosa y mina Bitcoin. Participa en esta lotería global. Pones energía o electricidad en esa máquina y está lanzando billetes de lotería. Los llamamos hashes. Son básicamente conjeturas tratando de resolver el rompecabezas de minería Bitcoin, que se resuelve cada 10 minutos y el ganador de esa lotería global es premiado con el Bitcoin recién emitido. Cada cuatro años, el algoritmo de Bitcoin reduce el nuevo suministro de Bitcoin a la mitad. Entonces, cada 10 minutos, en este momento, se producen 6 Bitcoin y cuarto cada 10 minutos. Creo que alrededor de mayo de este año, es una especie de fecha probabilística, alrededor de mayo del 2024, la cantidad de Bitcoin de nueva emisión cada 10 minutos se reducirá en un 50%. A 3 y un cuarto Bitcoin cada 10 minutos. Lo que esto hace es reducir la presión de venta natural de Bitcoin a la mitad. Los mineros de Bitcoin normalmente tienen que vender este Bitcoin que se les concede para cubrir sus gastos operativos y de capital. Sin embargo, cuando el Bitcoin recién emitido se reduce a la mitad, la presión de venta se reduce a la mitad. Por lo que, si se mantiene constante la demanda, esta es la magia de Bitcoin, el número de precios sube tecnológicamente. Como os dicho, cada cuatro años, la presión de venta natural se reduce a la mitad. Si la demanda es constante, esto pone presión al alza sobre el precio y tendemos a ver nuevos precios máximos históricos de Bitcoin aproximadamente 500 días después del halving. Esperamos ver un nuevo precio máximo histórico de Bitcoin aproximadamente 500 días después de mayo del 2024. Robert, por eso quería hablar de esto contigo. Mucha gente entra en Bitcoin para hacer dinero. Cuando se produzca el halving, ahora mismo creo que está en alrededor de 40 mil dólares la moneda. No mucha gente tiene 40 mil dólares por ahí para poder comprar una. Cuando se reduzca a la mitad, digamos que llega a 60 mil dólares. Y creo que esto es lo que les pasa a los viejos como yo frente a los jóvenes como tú. Por lo que entiendo de Jeff Booth, ese halving en realidad hace Bitcoin más justo para todo el mundo. Permite decirlo de nuevo, incluso el precio de Bitcoin está subiendo de acuerdo con personas como Robert Bitloff, Jeff Booth y demás, la generación más joven. El precio de Bitcoin subiendo es más justo que el precio del oro subiendo, o los bienes raíces subiendo, o las acciones subiendo. ¿Qué opinas al respecto? Sí, primero diría que estoy de acuerdo en que es obviamente el precio del Bitcoin lo que atrae a la mayoría de la gente. Así es como se oye hablar de él. Por lo general, oh, oh, esta cosa está por todas partes. El precio está muy arriba. El precio está muy abajo. La mayoría de la gente entra por la volatilidad, ¿verdad? Entran por tratar de hacer dinero, como dijiste. Sin embargo, los que estudian Bitcoin entienden a quedarse porque quieren rehacer el dinero. Empiezan a ver lo problemático que es el paradigma monetario actual y cómo Bitcoin arregla muchas cosas, desde el punto de vista financiero, ético, etc. Por eso se quedan. Te conviertes en un defensor de Bitcoin o en un proponente de Bitcoin porque no solo te está permitiendo avanzar en tus propios intereses personales, dándote esta forma muy fuerte de propiedad privada, sino que también te está permitiendo participar en este movimiento humanitario que está creando una alternativa a la banca central, que es la institución número uno de robo y tiranía en el mundo de hoy. Jeff sostiene que cada Bitcoin halving hace a Bitcoin más justo. Creo, no quiero poner palabras en su boca, pero creo que a lo que está aludiendo es que a las personas que tienen Bitcoin tienden a vender en los mercados alcistas, ¿verdad? Las personas que están ahí venderán parte de su pila por dólares durante los mercados alcistas. En cada mercado alcista vemos que Bitcoin se distribuye más ampliamente. La propiedad de Bitcoin se distribuye más ampliamente en los mercados alcistas y luego en los mercados bajistas la gente vuelve a una fase de acumulación. Creo que eso es probablemente a lo que se refiere. Y no sucede lo mismo con otras materias primas, porque en otras materias primas a medida que aumenta el precio aumenta la producción. Pero como he dicho antes, con Bitcoin tienen una oferta perfectamente fija. No se puede aumentar la producción de Bitcoin. Siempre se adhiere a este programa de disminución de la oferta fija que se irá acercando a cero en el año 2140. Entonces, Bitcoin es el único activo en la historia donde el precio no influye en la emisión de la oferta. Y ese es un punto clave. Permítame preguntar, es esta cosa de aquí, Jeff Booth diciendo, Bitcoin hace el mundo mejor. Sí, porque este jueves lo estoy estudiando. Y creo que es importante que lo estudie porque en este momento mi percepción es, oh, voy a hacer un montón de dinero porque hay escasez. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, y hay una dimensión totalmente diferente a lo que Jeff está diciendo. Hay otro nivel. Los jóvenes empresarios, básicamente jóvenes empresarios como ustedes, se convertirán en el nuevo banco federal. Estarán construyendo dinero sobre dinero, construyendo más dinero para el resto del mundo en lugar del control centralizado del banco. Y creo que eso es lo que está diciendo. Bueno, mi percepción de esto sería que Bitcoin es una tecnología que permite el capitalismo. Bitcoin es una forma más intensiva de capitalismo. En cualquier economía de mercado que tenga un banco central, el dinero es la mitad de cada transacción. Si ese dinero te está robando, entonces en el mejor de los casos eres 50% socialista, ¿verdad? Nunca hemos estado cerca de un mercado libre, nunca porque la banca central siempre ha existido, pero con Bitcoin, una vez más, Bitcoin mejorará el mundo. Ese es Jeff Bull. Sí, he escuchado esto ya ocho veces porque no podía entenderlo. Me preguntaba, ¿cómo puede el precio subiendo mejorar al mundo? No puedo entenderlo. En realidad es muy simple. Bitcoin se trata de poner fin al robo, ¿verdad? Es una forma de propiedad que es muy difícil de romper. De nuevo, no puede ser inflado. El riesgo del robo de la banca central a través de la impresión de dinero desaparece a medida que la gente se da cuenta. Ey, puedo almacenar mi poder adquisitivo en Bitcoin y no ser estafado por la inflación nunca más. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos. Mentes Brillantes